chicos ahora estoy en Manali es famoso mall road de Manali y les voy a mostrar todo como fue un día en Varanasi fuimos para ver un cascado y también un templo sentábamos al lado del río fue increíble tiene que ver este vídeo hasta el final y si quieren viajar india pueden contactar conmigo nuestro día en Shimla empezó así con una feria un saludo después de bailar tanto fui un lugar para tranquilizarme sentaba al lado del río agua fresco aire fresco y ambiente muy tranquilo entonces a mí me encantó relajarme en este lugar porque a mí me gusta naturaleza montañas no hay mucho turismo y yo estaba al lado del río y no había nadie entonces si caminaba sentaba relajaba para disfrutarme mismo luego desde lejos vi una cascada y empezó a caminar hacia ahí caminaba como tres kilómetros y teníamos que hacer santarrismo de un kilómetro era bien difícil pero hemos caminado hasta arriba para ir para ver cascada mira donde estamos yo perdí mi español y ahora estamos caminando así para ver una vista linda hermosa bella si quieren visitar a india o quieren ver una cascada tan bella tan linda entonces pueden venir mirar este lugar mirar la vista de atrás estoy sudando pero me merezco me merezco me merezco esa vista después de trabajar tanto hermoso mira 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 quería subir más arriba pero vi clima está cambiando y estaba lloviendo entonces ya bajamos rápido yo quería bañar de verdad pero no tenía suficiente ropa y aparte que hice check out desde hotel entonces sólo aquí caminaba y en esa atascada agua muy muy fresco y después de llegar aquí yo me siento ya me cansé de viajar todos los movimientos y lugares turísticos a mí me gusta más viajar en lugares donde mucha naturaleza agua fresco así todo dime cuántos ustedes les gusta viajar a la naturaleza más que a lugares turísticos o monumentos y quién quiere viajar conmigo en manali y lugares así en india está llevando a su niño en una paquete no sé cómo este chico está respirando teníamos bus en la noche casi 9 pm entonces en tarde fui en un bosque había árboles muy muy alto y yo compré mangos también con mi mango aquí y caminaba y subía algunos rocas y grababa vídeos para mí de instagram y youtube y facebook así usted tiene que seguir en mi página para que yo puedo mostrar a ustedes paisajes lindos como así sentar abajo de un árbol y escuchar el ruido de agua del río eso se llama vida y solamente edificios ruido tráfico y mucho estrés de trabajo y seguro que nosotros tenemos que dar un tiempo para sentir o así o conectar a nosotros con naturaleza así sino dime cuántos ustedes quieren así caminamos muchísimo durante el día en cada lugar que visitamos y yo fui manali muchas veces pero primera vez estoy en un templo que está cerca de amor bueno amigos muchas gracias por ver este vídeo comparten este vídeo por favor